¿Y de dónde lo había dirigido usted a ese pendrive? Yo a ese pendrive se lo compro a Facundo Jiménez. ¿Se recuerda dónde se lo compró, cómo fue la operación? Esa noche yo salía de trabajar, salí muy tarde de trabajar, estuve turno tarde, justamente en mi café, y bueno, venía volviendo a mi casa. Había salido y había pasado, por donde pasaba siempre, pero después tenía amistades, pasé por el cielo, la refería ayer, no pasó nada, no fue en mi casa, esa noche volviendo a la altura de la iglesia del barrio T2, bueno, me cruzó justamente con Facundo y con Adriari, y bueno, entre saludos del barrio, o sea, él me decía que tenía justamente el pendrive, y yo como en ese momento, yo tenía 17 años, y como siempre estaba con el demás computador, y un cibre, estaba con nosotros, con mis amistades, me pareció accesible para llevar y traer información de un lado a otro. Sí, 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 era un pendrive de marca, entonces, valía arriba de los 100 pesos. Eso es lo que le pregunté, es decir, era que lo comprobaron los imperios de acá. Claro, exactamente, sí, eso sí se usa. Y él, cuando Jiménez le vende el aparato este, usted le preguntó si era de él, de dónde lo sacaba, o cómo lo sacaba. Sí, después de estar un momento ahí, le pregunto, y la típica pregunta es que eran cosas robadas. ¿Cómo? Eran cosas robadas. ¿Le dijo él? ¿No le dijo dónde era robado? No, no. Está bien. Y el trabajador de putericia es que además lo acompañaba porras. Sí, exactamente. Está bien. Y hubo algún otro aparato que le entregaran o qué... Sí, bueno, después de ese tema, bueno, seguimos caminando por el mismo lado, para más de la esquina, que está en la otra esquina del aparato del estero, estuvimos ahí, de ahí tenían dos teléfonos, y bueno, yo de uno de esos teléfonos, me parecieron muy modernos para lo que era en ese momento, nunca vivía de estudo igual, y me llamó, sí, me llamé a mi celular para ver si... bueno, si funcionaban los teléfonos, como le digo, nunca sabía cómo se manejaba el sacerse del teléfono ahí. ¿Y él no le explicaba cómo era el manejo de esos aparatoes? No, no, no. ¿Usted llamó? Sí, yo de mi voy a juntar. ¿Y funcionaban los aparatoes? Sí, funcionaban, sí. ¿Y qué pasó con los aparatoes? No, bueno, después de ese momento, que yo me dije, bueno, que tuvo esa llamada, que fue corta, a fondo me dice si se jugó o guarda, le dijo que sí, que no hay problema, y me lo llevo a mi comisil. ¿Usted dice que en ese momento era una paráfona que no había visto? Exactamente, nunca había visto. ¿Habrá pasado el tiempo? ¿Sabes que...? Sí, sí, porque yo no le sabía que trabajo, se maneja justamente con ese teléfono. ¿Qué tipo de teléfono es? El Néstor. El Néstor. Infovideo San Luis. Información en movimientos.